Para mí es muy importante, muy importante este foro, este diálogo, el poder escuchar, el poder compartir también cuál es nuestra propuesta. Así pongamos un policía por cada colonia, una patrulla por cada casa, si no reconstruimos y reconciliamos a la familia, es imposible que podamos avanzar. Yo no puedo concebir la economía si no la veo desde la familia. Yo no puedo atender una causa de salud si no es desde la causa de familia. Y yo no puedo pensar en que con la cual podamos construirla si no es desde la causa de la participación ciudadana. ¡Gracias!